Hoy es un día muy importante para el área de cultura, para el Cabildo de Lanzarote, porque inauguramos en el almacén la exposición de Tayó. Tras 25 años sin exponer en este espacio y estar íntimamente vinculado a él, tenemos el placer de inaugurar su obra. Tras tres años de conversaciones entre Ana Corujo, David Machado y el propio Tayó, hemos conseguido traer este proyecto al almacén, un proyecto expositivo que, como verán, es de una alta calidad. Estamos tremendamente satisfechos. Todo el almacén está dedicado a la obra de Tayó y, además, como siempre, haremos las visitas guiadas. En esta exposición de Tayó se vuelve fundamental romper con la idea del artista y la obra como producto final y poner sobre la mesa, y con la importancia que tiene, todo lo que influye, en este caso, a Tayó, a la hora de crear sus obras. En ese sentido, hemos ido desplegando, poco a poco, en el contexto expositivo, seis niveles que el espectador se puede encontrar para acercarse a la obra del creador de UGA. Nos parecía muy importante, sobre todo, traer esa visión de insularidad que muchas veces pasa desapercibida. Y creo que el espectador, cuando encuentre las obras de Tayó en todo el almacén, se va a poder acercar a una visión que creo que les puede resultar muy interesante. Esta noche inauguramos una exposición a las siete y media de la tarde, en la que hemos trabajado todo un equipo. Yo, como pintor, como artífice de lo que es la obra, pero en torno a ella ha estado Lana Corujo, David Machado, Pepe Betancourt, el consejero de Cultura, es decir, el área de cultura de lo que es el Cabildo. Dar las gracias a todos, porque sin ellos esta exposición no estaría aquí, sobre todo sin Lana y David, que son los que me propusieron exponer. Yo por mí no tenía en la cabeza de hacer una exposición en este lugar, en este momento.